¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les traemos el pronóstico elaborado por METUY para este sábado 7 y domingo 8. Día sábado al norte en Río Negro tendremos un día soleado con periodos de nubes, neblinas y banco de niebla. Los vientos soplarán del sector noreste entre 10 y 30 kilómetros con algunas rachas de 40 kilómetros. La temperatura mínima será entre 7 y 8 grados y la máxima entre 26 y 27 grados. Al centro, este y sur del país soleado con algunas nubes, neblinas y banco de niebla en algunas zonas y los vientos soplarán del sector noreste entre 10 y 30 kilómetros con algunas rachas de 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima será entre 12 y 13 grados y la máxima entre 25 y 26 grados. Día domingo al norte en Río Negro soleado con algunas nubes dando paso a desmejorar en el transcurso de las horas. Los vientos soplarán del sector norte entre 15 y 30 kilómetros con algunas rachas de 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima será entre 12 y 13 grados y la máxima entre 26 y 27 grados. Para el centro, este y sur del país mayormente nublado con neblinas y banco de niebla en algunas zonas, desmejorando en el transcurso de las horas con precipitaciones y tormentas. Los vientos soplarán del sector norte entre 10 y 30 kilómetros con algunas rachas de 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima será entre 9 y 10 grados y la máxima entre 22 y 23 grados. Amigos, nos vemos en el nuevo próximo informe. Abrazo grande para todos, a cuidarse muchísimo y que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Nos vemos, chao chao.